Seguimos con el repaso de todas las partes policiales, de todo lo que estuvo sucediendo durante las últimas horas en las diferentes localidades. Y en este caso hablamos de la ciudad de Roldán, porque por parte del Comando Radioeléctrico se vienen realizando patrullajes de rutina en obras. En este caso, en una de estos patrullajes se estuvo dando con una persona que allí controlando todos los datos y pasando todos los datos por el despacho de emergencia del 9-11. Allí solicita, por supuesto, si sobre este masculino pesaba algún impedimento legal, informando al operador en turno que sobre esta persona pesan dos pedidos de paraderos activos. Estamos hablando de un hombre de 23 años. Allí procediendo los uniformados a realizarle una requisa palparia entre sus prendas en procura de elementos de peligrosidad, arrojando resultados negativos. Todo el procedimiento se traslada a sede de comisaría sexta para continuar con los trámites de rigor por cuestiones de jurisdicción. Pero como decíamos, esto sucedió en la tarde del día de ayer miércoles en la ciudad de Roldán. Y son operativos que se vienen realizando controles de rutina en obras, pidiendo documentación y por supuesto constatando con el 9-11 si pesa algún pedido de captura. En este caso, como decíamos, dos pedidos de captura sobre este joven de 23 años que fue en la ciudad de Roldán.